hoy acompañarme a ver esta aventura vamos a forjar un acero damasco de cadena de moto una técnica que está muy interesante y es bastante complicado lo primero que vamos a hacer es cortarlo en pedazos de unos 20 a 25 centímetros y vamos a ponerles puntos soldaduras para que no tenga mayor movimiento después tengo bien fija la vamos a llevar a la forja le vamos a llevar ante temperaturas de mil grados vamos a necesitar mucha temperatura porque no la voy a lavar y la grasa se va a derretir y se va a quemar arriba de los mil grados vamos a echarle bastante bórax vamos a limpiar y vamos a empezar a golpear vamos a golpear suave muy suave los primeros golpes van a ser simplemente para que se vaya caldeando la pieza muy despacio porque si no nos van a quedar espacios adentro sin caldear así que golpes muy sutiles luego nos vamos a ir a la poderosa a la prensa hidráulica de los amigos arriba y le mando un abrazo gigante como en todos los vídeos en la prensa va a ser la misma técnica muy despacio vamos apretando suavemente para que la pieza vaya caldear qué significa caldear caldear significa que la pieza se vaya soldando por temperatura y presión con eso vamos haciendo que se forme una pieza sólida que lo que estamos buscando vamos a limpiar bien y luego vamos a martillar y ya cuando martillamos sentimos el sonido de una pieza sólida y bueno no olvidarse que esto era pedazos de cadena de moto y ahora tenemos una barra bastante sólida vamos a devastar ambas caras para sacar lo que sea escoria y delaminación y vamos a multiplicar porque si en algún lado no caldeó nuestro acero con esto vamos a lograr que ese espacio sea cada vez más chico y aparte se pueda llegar a caldear nuevamente así que volvemos a la forja y otra vez llegamos a temperaturas de 800 850 grados ponemos borax volvemos a la forja mil grados y a caldear con martillo después nos vamos a la prensa hidráulica y ahora lo debo con un poco de música porque este proceso ya lo tienen bastante bueno estiramos multiplicamos y limpiamos bien estas dos caras y tenemos una pieza de acero súper sólida lo que vamos a hacer ahora es ver cómo queda el patrón de este damasco de cadena de moto y la verdad y para mi gusto quedó súper interesante pero bueno hay que ser también un poco realista no sé qué acero es sé que es acero de alto en contenido de carbono pero no sé bien qué es y como siempre digo no vamos a jugar y arriesgarnos a que nos quede un cuchillo con un filo blando así que vamos a hacer un sad mail le vamos a meter un núcleo de 1095 lo cual nos va a garantizar un filo extremadamente y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sobre todo, ¿qué cuchillo deberíamos hacer de este paquete de damasco? Por hoy es todo. Nos vemos mañana.